Dum-dum, rumba está en el ritmo Dum-dum, lírico y rebel Dum-dum, te los pone ahí En camisa de once varas, pateando amperes Gélidas las piernas, lloriendo a flores Seres de desmesurados, pechos prefieren apartar la mirada A unos ojos seductores, cuasi lastivos Sabedores de que sólo una ciencia enfusa Animar a los temblores De un motor, estático, atajado Por aquí al semblante regio de mentón poblado Fatales quehaceres serían los que transformaron tu vida En no muerta Tú que experto te creíste en esta Transformaron tus sueños de la puerta de marfil Experto en enfermas formas que fracasaron Hipso facto por fórmula sin fortuna Fortuito fue el encontrarte Saberte libre y volver a cariciarte Sentirte en extraña tierra Son marañas o piedras las que van a noquearte Yo creo que no por darte La ilusión de no acabarte capaz sería de ser tú El día acuestas, él te detesta Son tus cábalas perdidas las que apestan O son las caries de un corazón cosido Las que han sido dadas por parrafadas embaladas Amigo, viste como eriste Tus rasgos de oriente se tornaron tristes Es un escandaloso tema entre uno con uno Hijo del funk en ayuno Masturba el sentido de seguir sintiéndote Como un experimento Aguanta y dime ¿Cómo seguir la estela del autocrimen? Este alma se deprime, no es firme Ten calma Que el llantar de dulces manjares Llegará por lares que no se sospechan La senda se estrecha Pero tú abres brecha Como el rey astro en la noche maltrecha Amigo Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la actitud de superarse Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la actitud de superarse Un coche a punto de arrollarme Estuvo por mirarte mujer Pateando a amperes Yo dije, los amores no están hechos a medida Mira, más tarde pusieron mi nombre a esta avenida Yo, que guardo una peca en el pecho por Cada historia de amor Tú que rompiste aquellas fotos de cuando éramos Con todo lo que éramos Ya no se puede volver atrás como si fuéramos Ya llamo a las cosas por su nombre Y trato de ser preciso Si digo guapa o si digo mierda Érase una pareja buscando un rincón Maruja en el balcón Ropa arrugada tras el revolcón Y es que cualquier portal es el lugar favorito De tantos jóvenes que no saben dónde ir con su apetito Pero son la envidia De los que viven en castillos con chimenea Privándose del sexo manjar dulcinea Hay palabras que son mágicas Y caras que son un poema Te lo digo yo que lo veo Desde el escenario No son faroles Más bien tiro de hipérboles Eso sí, han escrito mi nombre en los árboles Y está claro Que el lírico no hay más que uno Llama lo único O mejor llámame indiscutible Me muevo al filo de lo imposible Cualquier cosa que ocurra ahí fuera no importa Mi rap seduce y transporta La mente es mi taller de concepción Sobre un ritmo Construyo un paisaje sin comparación Su cuerpo aerodinámico Corta el aire y la respiración Cuando ella pasa siempre suena un claxon Y yo, cada vez que pillo el micro es noticia Tengo el reconocimiento del movimiento Odio la injusticia Por eso estudio el comportamiento Del hombre y permanezco atento Mi maestro es el silencio y el viento Los mato callando Proyectando la modestia elegante De los tímidos Cual es tu bando Cada noche bajo de la cruz Y convierto el agua en vino En ocasiones me tratan de usted Cuando el micro afino Hablo de amor en tiempos de guerra Y me siento como un animal en extinción Deja rienda suelta a la imaginación Y olvida los problemas Dime qué destino prefieres Hoy pongamos que hablo de Amberes Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la actitud de superarse Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la actitud de superarse 2004 Tenía que pasar algo así Definitivamente Para que lírico y rebe lo hicieran Hasta el más mínimo detalle